Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agro Sitio. Bueno, ya llegan las Pascuas y la realidad que está bueno en estos momentos de reflexión pensar en lo que viene por delante, porque a todos nos preocupan ya como si les dijera tres etapas. La primera son las prepaso, después qué va a pasar, después que las paso nos marquen más o menos dos candidatos, y después qué va a pasar cuando ya asuma el 10 de diciembre un nuevo gobierno, porque algunos tenemos una esperanza enorme de grandes cambios, pero la realidad que queda un país bastante dinamitado. Bien, el termómetro de todo esto lo vamos a charlar con Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso, que siempre nos acompañan en todo esto, y la realidad es que viene bien, si bien vamos a hacer un diagnóstico, Agustín, lo que quiero es que vos a la audiencia, a la gente que es del campo, de la agroindustria, después le dejés, tratemos de trabajar un poquito en lo que viene después, en este terreno dinamitado, es decir, hasta dónde ese terreno dinamitado nos puede dejar la esperanza que el 10 de diciembre respiremos otro oxígeno, que pensemos en un 2016 mejor, o realmente vamos a caminar por un territorio minado que de repente puede ser muy peligroso a nivel empresario. Bien, vamos por lo primero. Diagnóstico. Hace un rato comentábamos con vos, yo te decía, a ver, Cristian Ratacci, hablando del ministro de Economía, decía, este muchacho dice, cuando aprenda de todos los golpes que se va a pegar con los años va a saber algo, ¿no? Lo decía como diciendo que no había un tipo inteligente, totalmente equivocado, pero muchos de los equivocados se dieron vuelta. Las cosas que está haciendo hoy, para que la audiencia te escuche, las cosas que está haciendo hoy que dan la percepción que la economía más o menos se hubiera estabilizado, o se hubiera relajado, que la inflación hubiera, por lo menos, de índices de que empieza a mantenerse, que 30.000 millones de dólares de las reservas al final resulta que nos sirven como para seguir. Hacemos un diagnóstico de estos tres primeros meses y las medidas. Sí, antes que nada, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. No, por favor, muchas gracias por haber venido. Sí, nosotros tenemos un análisis de lo que están haciendo ahora que no es muy bueno para este gobierno, porque si uno mira lo que estaba haciendo Kicillof el año pasado, en algún momento se estaba acercando a los mercados, estaba solucionando los problemas con el CIADI, empezaba a acercarse, bueno, resolvió el problema con el Club de París, después resolvió el problema con Repsol, a todos pagándoles, sin ni siquiera negociar, prácticamente les pagaba lo que les pedían. Y él incluso en un discurso dijo, fíjense que el problema de la deuda era enorme y se fue haciendo chiquitito y ahora es un puntito chiquitito así, lo que nos falta que son con los holdouts. Y yo hasta ahí estaba de acuerdo, por lo menos en ese punto, ellos estaban resolviendo ese problema. Y me parece que eso era razonable porque estaban entregando al país, hubiesen entregado al país, al próximo gobierno, en un aspecto un poco mejor. Pero ahora lo dinamitaron, porque el año pasado, a partir de julio, cuando dijeron no resolvemos nada con los holdouts, primero dijeron que era por el tema de la cláusula RUFO, la cláusula que vencía el 31 de diciembre, y que había algún temor, había dudas, había dos bibliotecas, pero había una biblioteca que decía que por esa cláusula, si arregladas con los holdouts, podía venir un paquete de pedidos que iban a llegar hasta 500 mil millones de dólares. Bueno, si tenés la mitad de la biblioteca que te dice eso, decís, bueno, por las dudas no lo hago, era una excusa atendible. Pero eso caducó el primero de enero. Y ahora no tenés esa excusa. Entonces la pregunta es por qué, si tenías un problema enorme que lo fuiste achicando y te quedaba un pedacito chiquitito para terminar de salir del default, es decir, de los incumplimientos que tiene Argentina con el resto del mundo, ¿por qué no lo hiciste? Y la respuesta es política, no es económica. No lo hicieron, a mi juicio, exclusivamente porque quieren irse con la bandera de la épica populista. Y eso es lo que me parece que es grave. Porque en lugar de buscar, sabiendo que se están yendo, que va a venir otro gobierno, y de resolverles un problema, hacer una transición más ordenada, lo que están haciendo es decir, en los discursos de Cristina, acuérdense, todo lo que yo les di, y le siguen dando por demás cuando ya la caja no alcanza, cuando el déficit fiscal va a ser cerca del 7% del PBI, cuando obviamente los ingresos no alcanzan a los gastos, los gastos se han desaforado, se han demasiado, demasiado grandes el gasto público, y cuando no tenés financiamiento externo. Con la excepción de algunos países que nos están financiando, pero de maneras oscuras, ocultas, con tratados que no sabemos cuáles son esas cláusulas, como por ejemplo China, economía, con lo cual están endeudando al país de una manera rara. Y tampoco es cierto que tenemos 31.000 millones de dólares de reservas, porque eso también es un maquillaje. ¿Cuántas serán? ¿16.000 las genuinas? Ahí dan vuelta varios números. Sí, hay un número entre 10.000 y 16.000 millones. Nosotros acumulamos 16.000 millones porque hay básicamente 6.000 millones que son de los bancos, de alguna manera, porque son el encaje. Pero el encaje uno puede decir son reservas, lo que pasa es que si se empiezan a ir los dólares de los bancos, tenés que reponerlos con ese dinero. O sea que ni siquiera sería el Banco Central realmente, son 10.000. Recordémosle a la gente que son, 6.000 son de reserva por encaje, quedarían 10.000 y los otros 14.000 son papeles que son inviables de vender. Sí, son distintos tipos de deudas que vas teniendo para camuflar de alguna manera, maquillar las reservas del Banco Central. Pero que no las pueden ser disponibles ni en el momento, ni a lo mejor a ese mismo valor. No, de hecho lo que han hecho, bueno, en parte los han hecho disponibles en una medida, porque lo que hicieron que fue, vas bajando las reservas con, por ejemplo, un swap con China, 2.300 millones de dólares, ese dinero lo transformás en dólares que se van, pero ya no están más en el Banco Central, ¿a dónde van? Al dólar ahorro. Y el dólar ahorro se da vuelta, lo venden en el blue y por eso el dólar blue está achatado, lo cual benefició a las expectativas, bajó un poco la inflación, las expectativas están más moderadas, aumenta la demanda de dinero, es decir, la gente tiene pesos en el bolsillo sin tanto temor. Con lo cual, eso genera un aspecto positivo. Pero tiene una contracara negativa. La contracara negativa es que la devaluación sigue siendo menor a la inflación, o sea, el tipo de cambio se mueve menos que la inflación. Por lo tanto, los costos suben más rápido que el dólar y eso hace que muchas personas quedan, o muchas empresas, quedan desfasadas y empiezan a tener pérdidas. Por ejemplo, el campo, las economías regionales, sacando la soja y algunas cosas, el resto están dando pérdidas en muchos lugares, y eso es grave. Seguramente usted del otro lado que está esperando por ahí con su soja, con su trigo, con el mismo maíz, a ver si va a haber devaluación o no, será esta pregunta y querrá preguntársela a Agustín. Pero yo te voy a preguntar a lo mejor un poquito más economicista la pregunta, ¿no? Que es, la primera es, ¿el dólar vale realmente, el dólar real, el dólar verdadero, vale realmente 12.75? Porque ahora te lo ato a lo que vos me contabas antes, ¿no? Con reserva de 10.000, 6.000 de encaje, 14.000 de papeles, expectativas, etcétera. La pregunta es, 12.75, ¿es un dólar barato? ¿Es un dólar real? Si alguien dijera, muchachos, miren que no va a haber más dólares para la gente que quiere comprar, ¿qué pasaría con las expectativas? ¿Cómo ves un poco eso? ¿Ustedes lo han estudiado? Bueno, nosotros creemos que el dólar tiene que ser libre, por lo tanto tiene que variar, no es que hay un dólar que uno puede calcular y dice, este es el dólar preciso que tiene que tener Argentina. Pero cuando hay estabilidad, el dólar más o menos se mueve poquito, ¿no? Más o menos, pues si mirás el euro contra el dólar, tenés variaciones del 30%, o sea que hay variaciones importantes entre las monedas. Y yo recuerdo un discurso del presidente del Banco Central, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que era Alan Greenspan, él decía a nosotros, con la reacción euro-dólar, si sube o baja, le pegamos un 50% de las veces. Claro, claro. Es decir, es muy difícil tener una idea de cuánto es la moneda, cómo tiene que ser la moneda. Pero lo que te quiero decir es que el euro y el dólar no es que un día es 30 y el otro día es 60 o que cambia. Sí, son fluctuaciones entre el 30, 31, 31, 5, 29, 5, ¿no? Salvando eso que acabo de decir, nosotros diríamos que un dólar de 12 es un dólar razonable para la Argentina. ¿Dólar de 12 es un dólar razonable? Es un dólar razonable. Cuando uno dice, lo que pasa es que depende de muchos factores. Uno de los factores es que hay una inflación reprimida. Porque nosotros, en realidad, el año que viene va a ser más alto del 12, va a ser bastante más alto. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Me imagino yo. Vas a tener, por un lado, un gobierno que va a querer sincerar la economía. Si sinceras la economía, tenés que resolver un problema de precios relativos. ¿Esto qué significa? Que las tarifas públicas están muy bajas. Las tenés que llevar a un precio razonable. O sea, el precio que tienen que tener, que es el precio suficiente para reinvertir y hacer nuevas perforaciones de gas, de petróleo, etcétera, para dejar de importar gas. No hay nada más caro que importar gas en barco. Lo perforás en Argentina y te cuesta 6 dólares. Lo traes por barco, te cuesta 12, 14, a veces 19. Estamos pagando fortuna. Estamos pagando fortuna y no tiene sentido. Y además perjudicas la inversión y, por tanto, el empleo y, por tanto, los salarios en Argentina. Contra pagarle a alguien en exterior y que viene por barco. Carísimo. Y tenés que tener los puertos, etcétera. Con lo cual, eso hay que cambiarlo. Tenés que ponerle a tarifas razonables, que significa un gran aumento de tarifas, que le va a pegar a la gente y, por eso, va a haber que hacer todo un programa para ver cómo ayudar a la gente de menores recursos. Porque el aumento de tarifas tiene que venir. ¿Y cómo se lo va a bancar también la clase media? La clase media. La clase media. Es como que decimos, a ver, todos nosotros, clase media. Bueno, mira, posiblemente la electricidad que estás pagando sea la mitad de lo que vale. Y el transporte. No solo la electricidad. El transporte, claro. En vez de 3,25, te va a valer lo menos lo que vale en Córdoba, que vale 6,50. O bastante más. Entonces, claramente la clase media va a sufrir. Por eso vamos a ver un aumento de los índices de pobreza. Y eso es sincerar lo que está ocurriendo hoy. Porque lo que está ocurriendo hoy es imposible de mantener. Es decir, al campo se le ha sacado una cifra enorme de dinero esta década, porque tenías precios increíbles de la soja y con un aumento de la productividad que tuvo el campo fenomenal. Le deben de haber sacado, por encima de lo normal, más de 70.000 millones de dólares. Por arriba de lo que sacan a todos los sectores, por los impuestos normales. Me refiero por las retenciones. Con lo cual, ese extra que le están sacando al campo, lo han distribuido. ¿En qué? Tenemos el doble de empleados públicos, tenemos 4 millones más de jubilaciones, tenemos 6 puntos del PBI en subsidios. Es decir, que tenemos una cantidad de cosas que se han distribuido, que prácticamente son 17 puntos del PBI que se han distribuido. Pero no los tenés más. Las hojas ya no están en el lugar donde estaba antes. Ya vas a tener que empezar a pensar cómo sacar las retenciones. Primero seguramente van a eliminar las retenciones de casi todo y mantendrán las de la soja que irán bajando más lentamente. Pero cualquiera que sea el próximo gobierno va a tener que hacer esas cosas para darle un auge a las economías regionales. Por supuesto, a liberar el tipo de cambio en esas condiciones, ¿qué vas a tener? Primero, un shock inflacionario de única vez, pero inicial. ¿Siempre ocurre un shock inflacionario? Es muy difícil que no ocurra. Lo que podés hacer es que no sea muy fuerte. Pero como ya partís de un nivel de 30% de inflación, inflación que está reprimida, en realidad uno decía, es un ajuste de precios relativos. Es decir, es un cimbronazo inicial de ajuste de precios relativos. Tenés un tipo de cambio que vas a liberar, por lo tanto los precios de los bienes importados van a subir, van a mejorar los precios de las exportaciones para las empresas que tienen exportaciones y demás. Y por otro lado aumentás las tarifas. Con lo cual tenés un cimbronazo. Y eso yo creo que hay dos preguntas. Si se hace gradual o si se hace de manera rápida, como un shock. Y ahí podríamos diagnosticar un poco, si me ayudás, qué es lo que vos pensás que harán los tres candidatos, ¿no? Porque yo me animaría a decirte, Scioli muy gradualista, Massa intermedio y por ahí Macri a lo mejor se anima más a ser menos gradualista. No sé vos cómo lo ves. Creo que claramente Mauricio es el que ya dijo lo va a hacer como un shock. Y un shock que genere un shock de confianza. Porque también depende cómo lo haces. Porque vos haces un shock, pero al mismo tiempo generás una gran confianza y una entrada de inversiones y se pone en marcha el sector privado. Entonces lo que estás teniendo por un ajuste por un lado, tenés por el otro lado una mejora en el empleo, una mejora en otras cuestiones. O sea que Mauricio me parece que va a ir a un programa... Más al hueso. Más al hueso, más completo, más de iniciar en los primeros 100 días una gran transformación de la Argentina. Que lo vamos a ir viendo, pero cuando terminen los 100 días uno tiene que ver que han cambiado las reglas de juego y que las reglas de juego son más razonables, mucho más parecidas a las reglas de juego de cualquier país normal. Estoy hablando de los primeros 100 países de la Tierra. Si la Argentina hoy está en los países más reprimidos de la Tierra. Volver a ser un país normal. Eso. Y rápido. Si lo haces gradual, como dicen por ejemplo algunos economistas que están con masa, yo creo que es un error. Creo que es un error por varios motivos, pero fundamentalmente es un problema político. Cuando uno hace el sinceramiento de entrada, entonces el shock es de entrada, pero la gente se da cuenta que las cosas estaban mal. Sincerás también las estadísticas del INDEC, mostrás la pobreza tal cual es, y decís, miren, este es el país real. Y a partir de ahí tenés cuatro años para ir mejorando. De forma tal, cuando llegás al final de tu periodo, la Argentina está realmente recuperándose en todos los indicadores internacionales, en todos los indicadores de transparencia, cuanto indicador internacional hay, vas a estar mejorando en todo. Si lo haces gradual, acordate que partiste un déficit muy grande de siete puntos del PBI. ¿Cómo haces para hacerlo gradual? ¿Para ir llegando en qué momento? Bajando la inflación al mismo tiempo el déficit y con el tipo cambio controlado y todos manteniendo esto de jugar a los flippers, que es lo que hacen los labañas de este mundo. Yo creo que no hay ciencia económica suficiente para hacerlo. No sabemos para hacer eso. No hay conocimiento. Es lo que Hayek habla de la fatal arrogancia. Los que creen que saben. Y nunca les ha salido. En la historia argentina eso no funcionó jamás. Entonces una cosa es ir y liberar. Y entonces empezás a hacer como las cuentas del almacenero. ¿Qué es lo que tenés? ¿Lo que no tenés? Y eso sí lo sabes y lo puede hacer alguien que no sea un economista. No necesitas un economista para hacerlo. Y otra cosa es estos que creen que pueden jugar con la tasa de interés, con el tipo de cambio, manipular todo, elegir los sectores que son beneficiados, los que no son beneficiados. Y lo que pasa con esos sistemas es que no generan confianza. Y entonces no tenés esa aluvión de inversiones que podrían venir a reponer el gas que nos falta, a reponer la energía que nos falta, a reponer la infraestructura, a tener, por ejemplo, algunas cosas fáciles que se pueden hacer, es privatizar aerolíneas argentinas. Hoy no lo dice nadie. Bueno, hay que hacerlo. Es un disparate tener una aerolínea que da 2 millones... Cuando tenés un problema de déficit fenomenal, una aerolínea que finalmente está subsidiando a los ricos. ¿Y para qué? Pues si de todas maneras los ricos prefieren viajar en LAN. Sí, exacto. Entonces hay ciertas cosas que son problemas ideológicos que yo creo que hay que superar. Y hay que empezar a decir, muchachos, tenemos un problema, solucionémoslo. Decime una cosa, Agustín, ¿cuántas de estas cosas tienen que ver con decisiones del Ejecutivo que van a requerir del voto y de la mano de un legislativo que seguramente, digamos, hoy por hoy, contado en número, no te va a ser favorable? Posiblemente tengas que negociar y buscar los peronistas más tradicionales que no son kirchneritas y tratar de trabajar con ellos o lo que sea. Pero, ¿cuántas de estas cosas se pueden hacer? Por ejemplo, levantar un cepo, sacar las retenciones, los ROE, liberar un poco el mercado. ¿No requiere de alguna legislación que tiene que ver con el Congreso? Sí, requiere, casi todo requiere legislación. Por ejemplo, tenemos que cambiar la carta orgánica del Banco Central y eso es una ley del Congreso y eso es clave para eliminar la inflación, para liberar el tipo de cambio, para tener una economía normal. Bueno, ¿y esa sacarla va a ser? Esa tienes que hacerlo inmediatamente. Presidente del Banco Central tenés que aguantarte el que tenés, además. Tenés que hablar, tenés que conversar. Si no estás de acuerdo con lo que querés hacer, es probable que quiera dar un paso al costado. Porque es razonable que esto va a ser un cambio de regla de juego muy importante. Creo yo que va a haber un cambio importante. No creo que continúe el Presidente del Banco Central, más allá de quien sea cualquiera. Porque hay la sensación como que el diagnóstico de las medidas económicas, en cada uno de los tres, quiera o no, va a tener que pasar por cierto nivel de ortodoxia. Es decir, de cierto nivel de dejarse de jorobar con tableritos y buscar cosas demasiado esotéricas y tratar de que las cosas funcionen. Pero me da la sensación que va a tener mucho de político, ¿no? Porque lo político va a ser que vos todo ese tipo de cosas las puedas hacer, ¿no? Sí, yo creo que viene un momento clave para la Argentina. Es un desafío, pero no para el próximo gobierno. Es un desafío, me parece a mí, para la sociedad argentina. Es un desafío para el gobierno y para la oposición. Y creo que las personas que están con los principales candidatos que estamos viendo son personas que pueden, llevar adelante ese desafío. Yo los veo con buen diálogo. Y podemos hablar de los cuatro, si quieres, incluyéndolo a Randazzo, a Scioli, a Macri y a Massa. Creo que son personas que no tienen un resentimiento grande adentro. Creo que son personas que pueden dialogar perfectamente bien. Creo que quieren al país, los cuatro, y creo que se pueden sentar y decir, muchachos, tenemos un problema serio, reconozcámoslo, olvidémonos un poco de lo que pasó en estos últimos 12 años. miremos para adelante y Argentina requiere llegar a ciertas pautas de convivencia. Una primera pauta de convivencia es tener una moneda sana. No hay ningún país del mundo que funcione bien que no tenga una moneda sana sin inflación. La inflación debe ser, a lo sumo, un 2% anual. Es el promedio de la inflación del mundo, 2% anual. Entonces, tenemos que ir a ese modelo. Algunos podrán decir, bueno, damos de manera lenta, otros van a decir, no, vamos rápido. Creo que va a ganar la idea de ir rápido porque el lento va a ser muy complicado de lograr. Y si van por el camino lento, vamos a ir a una crisis y después se va a ir rápido. Esa es mi sensación. ¿Cómo juega esta palabra que vos bien dijiste, porque hoy la mencionamos dos veces en la charla, ¿no? Resentido, resentimiento, ¿no? Es una palabra que casi es un vocablo de tipo psicológico, pero me parece que tiene gran influencia en muchas decisiones de tipo político que impactan en lo social y en lo económico. Sí, eso es algo que típicamente ocurre en países que les ha ido bien y les deja de ir bien. Por ejemplo, Cuba, Venezuela, Argentina. Vos mirás, Cuba, Venezuela, Argentina fueron tres países que en algún momento fueron el número uno de América Latina. Pero en algún momento empezaron a caer. Y en el momento en que uno en país empieza a caer por una crisis, en el caso nuestro la crisis del 30, en muchos países del mundo por la crisis del 30, pero después, en algún otro caso, por la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, cuando la clase media cae, personas que salieron de la pobreza, llegaron a ser de clase media y vuelven a estar complicados. Ese es el mejor caldo de cultivo para los populistas. Y los populistas lo que hacen es aumentar el resentimiento de la sociedad y explicarles a la gente... Buscar enemigos, buscar enemigos en alguien, para decir, la crisis se llevó lo tuyo... En vez de decir, mira, acá hay un problema internacional, hubo una crisis en Wall Street, se cayó en los mercados, se contrajeron las economías, el comercio está cayendo y de eso nos produce un problema, que sería la forma racional de ir a analizar la crisis del 30, dicen, no, esto es culpa de los enemigos, de los imperialistas, de los banqueros, de la oligarquía, buscan un enemigo. En el caso de Hitler, los judíos. Pero si vos tomás las mismas frases que decía Hitler de los judíos y las pones con la oligarquía argentina y son las mismas frases. Son las mismas frases. Es buscar un enemigo y encontrarle las culpables de todo. Y eso genera un resentimiento, lo cual le da una... Y esto lo explica Laclau, que es el filósofo de la... Sí, preferido de la presidenta. Preferido de la presidenta, que murió el año pasado. Y eso le da... Laclau dice, se transfiere la líbido, en lenguaje freudiano, o sea, se enamora el pueblo de su líder porque lo defiende de los malos y por eso no le ven los defectos. Y si después roban o son corruptos o mienten o te cambian las reglas del INDEC y ya no te dicen la pobreza cuánto es y qué sé yo, no lo ven. Todo está justificado. Por los que entran en esa especie de fanatismo se justifican. Por eso hay una idea de fomentar el resentimiento desde el gobierno, desde varios gobiernos en América Latina, muy, muy profunda y que viene de hace muchos años. Cada vez que una persona de la oligarquía está fomentando el resentimiento. Porque además, es falso, la verdadera oligarquía es el peronismo. Esa es la realidad. La oligarquía es el peronismo y los sindicatos y los empresarios amigos del poder. Pero cuando hablan de la oligarquía no hablan de eso, hablan de una especie de enemigo oculto que nadie sabe muy bien quién es, seguramente algún banquero y demás. Que tiene 10.000 hectáreas, siempre buscando a alguien así que tenga plata, ¿no? Que grandote. Pero hoy en día el campo no tiene poder político. Lo tuvo en el siglo XIX, pero estamos en el siglo XXI. Con lo cual, esa oligarquía que alguna vez fue por ser la oligarquía del campo, que sí, tenía la posibilidad de tener un gobierno que además hizo un montón de cosas a favor de la gente. Porque puso la educación, sacó a la gente de la pobreza, fue impresionante. Pero sacando del hecho histórico, hoy por hoy la oligarquía es el peronismo. En Argentina gobierna el peronismo y cuando no gobierna es muy difícil gobernar. Uno de los problemas que uno mira para adelante es ¿qué va a pasar con el kirchnerismo en la oposición? Cuando te hablan de gobernabilidad, ¿de qué te están hablando? ¿Por qué es que si hay un partido y dicen ese tiene gobernabilidad y si hay otro y dicen ese no tiene gobernabilidad? Porque el otro te pasa la vida imposible. Entonces, ¿cuál es el poder oculto? ¿Quién es el que realmente tiene poder? Las variables de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que el país pare? Por ejemplo, los sindicatos que lograron parar el país entero y uno lo ve y no siempre de la mejor manera porque todos sabemos que hay hechos de violencia y demás y yo creo que tienen una justificación en el paro actual, ¿no? Pero más allá de la justificación, una cosa es la justificación del derecho de huelga y otra cosa es cómo lo haces. Agustín, viste que hubo un debate respecto a sacar el cepo, ¿no? Como que no, sacás el cepo, explotás el país, etcétera. Si a vos te dicen sacar el cepo, sacar las retenciones, pero lógicamente, digamos, los números, las cuentas, ¿puede haber una explosión enorme o eso en medio de un shock se va llevando? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que eso es lo que está en debate. Hay gente que cree que hay que hacerlo de manera gradual, yo no participo de esa idea, yo coincido en que hay que hacerlo bien. O sea, por lo decir, sacémoslo 24 horas y dejemos el tipo de cambio. 24 horas, digamos un mes o lo que sea, tenés que tener dos o tres semanas de preparación para implementar la ley. Y creo que está bueno empezar a hablarlo ahora para que la gente vaya sabiendo hacia dónde vamos, pero creo que tiene que ser en un programa conjunto que se va a anunciar una cantidad de medidas y tiene que ser medidas que generen confianza. Si se genera suficiente confianza, entonces lo que va a ocurrir es que el dólar no se te va a escapar demasiado porque van a entrar dólares y van a entrar dólares, por ejemplo, si quieres invertir ahora en Argentina y vas a entrar con el dólar en 8.90 no es lo mismo que si vas a entrar con el dólar a 12. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas inversiones que se están postergando. Las exportaciones, el último semestre del año los exportadores que van a estar exportando a 9 pesos y van a estar con la idea de que es probable que a partir de enero o febrero tengas el dólar por lo menos en 10, 11 o 12 o más, entonces van a tratar de esperar para exportar o para liquidar las exportaciones. Ahí vas a tener un cuello de botella que se agrava porque el año pasado el gobierno ya les pidió a los exportadores que anticipen 5.000 millones de dólares. Este año también les pide que anticipen pero tienen que pagarlo del año pasado con lo cual ese anticipo ya no te sirve tanto. O sea que vas a llegar con las arcas exhaustas pero en el momento que pones el dólar donde tiene que estar entonces ya no se te escapan más los dólares. Al revés, pueden empezar a entrar dólares y si es un gobierno que genera confianza no va a haber una fuga porque el problema es si se te convierten todos los pesos a dólares pero una vez que ya pusiste el dólar a nivel adecuado ya esa fuga no se produce. Al contrario, en ese momento lo que más te conviene hacer es volver al peso que todavía vas a tener tasas de interés altas y el dólar puede empezar a bajar desde ese momento. Entonces tal vez el mejor negocio después de ese shock inicial va a ser estar en pesos y eso es lo que te provoca la estabilización cuando el dólar empieza a bajar. No importa si llega a 14 por ejemplo pero si ahí empieza a bajar cuando está libre sin manipularlo y empieza a bajar simplemente porque estás haciendo un programa razonable fiscal y monetario etcétera entonces lo que vas a tener es que el mejor negocio es estar en pesos porque las tasas todavía son altas y eso te produce una sensación como la que estamos teniendo hoy pero la de hoy es ficticia en cambio si lo haces de esa manera va a ser real. ¿Qué puede pasar con el tema de la necesidad de emisión monetaria? Porque esto es como el tipo que no puede dejar de comer en un solo día ni el drogadicto le puede sacar todo en un solo día porque el tipo es que sufre un shock ¿no? Si dice que este año se van a necesitar como 400 mil millones de pesos que entren al flujo que seguramente van a ser emisión o cosas por el estilo ¿no? Sí. Emisión y captura lo que vos quieras ahora ¿puede el gobierno el año que viene decir corto acá y entonces vos decís ¿cómo pago? Bueno, claramente vas a tener muchas cosas en conjunto ¿no? Vas a tener que resolver el problema de los holdouts eso te va a permitir volver al mercado de capitales y vas a hacer como hacen todos los países del mundo que tienen déficit fiscal entonces los países del mundo que tienen déficit fiscal lo que te van a hacer es, muchos de ellos emiten dólares es decir, emiten bonos en dólares y lo que hacen es aumentar la deuda y vas a ver un aumento de la deuda sea quien sea el que gobierne si entras a un programa razonable vas a ir a un aumento de la deuda pero tenés que hacer un programa que muestre que el déficit fiscal va a ir cayendo para que además te los compren y a buen valor ¿no? porque esto lo hizo un poco Vanoli y Kicillof lo trataron de hacer ¿y nadie se los compró? claro compraron un poco porque no resolvieron el problema de los holdouts está el problema de Griesa entonces el riesgo país-argentino es muy alto pero Uruguay está emitiendo a 30 años a una tasa de 5% anual Bolivia un montón de países Bolivia, Perú Chile tiene una tasa bajísima porque la deuda chilena es muy baja pero vos tenés que hacer un programa que demuestre que vas a resolver el problema del déficit fiscal o sea que no tiene que ser de inmediato pero tenés que ir mostrando que en unos años vas a tener déficit cero fíjate que Estados Unidos empezó con un déficit de 10 puntos del PBI ahora ya tiene un nivel mucho más chiquito de 2,7 puntos del PBI de déficit fiscal es decir fue bajándolos pero en varios años o sea nosotros tenemos que hacer un programa razonable de varios años seguramente vamos a volver a los organismos internacionales el Fondo Monetario fue creado para eso fue creado para ayudar a los países que están buscando hacer las cosas bien y cuando te dicen bueno cuáles son los condicionamientos del Fondo Monetario que acá es una especie de demonio es básicamente que muestres un programa de cómo vas a reducir el déficit fiscal y eso es volver a un país normal y así funcionan todos los países de la tierra decir una cosa ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo con otros tipos que tienen cierta lógica? y acá te voy a un viejo debate que hiciste vos con Agustín Dateliz que es un invitado acá de charlado de esos tipos que vos podés decir bueno qué sé yo es como Feletti te da la sensación de que son tipos que tienen son tipos respetuosos podés dialogar no es un tipo son tipos más bien agradables con una charla no es un tipo que vos sos un imperialista te vas a adjetivar de alguna manera vos que has estado en debates con él y no sé si con algún otro cuando charlas de esto y dice un público delante ¿no caen en la lógica de que todo esto digamos son todas minas puestas en todos lados para explotar claro yo veo por ejemplo con Agustín una de las cosas que él reconoció y después lo hizo públicamente es que la inflación es más alta de la que dice el INDEC sí sí él siempre fue en eso bastante lo cual te demuestra que tenía sensatez y que no es un mentiroso porque hay muchos economistas que son mentirosos con el mentiroso no podés hablar con el que no es mentiroso te podrías empezar a poner de acuerdo pero de todas maneras tienen una visión influida por una escuela que es la escuela de Previs en Argentina y demás que es esa teoría de la dependencia que nos va mal culpa de los otros y esa teoría se basa en una idea errónea que es el deterioro de los términos de intercambio es decir decía que nuestros precios de las exportaciones iban bajando en relación a los precios de las importaciones si vos mirás a largo plazo eso no es cierto más bien es una lateración con momentos buenos y malos y qué sé yo pero si lo corregís por el cambio tecnológico en realidad lo que cae es el precio de los bienes manufacturados nada cae más de precio que las computadoras los celulares la televisión cada vez te dan mejores productos o sea si vos mirás no el precio de la computadora que siempre vale cerca de mil y pico de dólares sino que es lo que te dan adentro lo que te están dando es una capacidad que se va duplicando cada dos años o sea no hay nada que baje más de precio que los bienes manufacturados nada y eso están los países más desarrollados totalmente el desarrollado tiene que tener un nivel de competitividad enorme para no perder en términos comparativos con otro que a lo mejor tiene productos más básicos y esa es la realidad por ejemplo Ford inventó la línea de montaje los costos de producción de los autos bajaron porque Ford decía no quiero autos para ricos quiero que los autos sean para todos en Estados Unidos el 70% de los pobres tienen autos no solo los ricos y la clase media sino que el 70% de los pobres en Estados Unidos tienen autos Ford tuvo razón lo logró logró autos tan baratos que los pueden tener los pobres eso que se logró en Estados Unidos es una inmensa baja de los precios con lo cual si damos vuelta al argumento de Previs en realidad los países pobres explotan en Estados Unidos y esa es la verdad de la milanesa porque nosotros usamos la semilla de Monsanto usamos las cosechadoras que las inventó McCormick usamos la luz la bombita de luz que inventó Edison el teléfono de Graham Bell el avión de los hermanos Wright el aire acondicionado de Carrier son todos la máquina de coser de Singer son todos apellidos anglosajones no es casualidad toda nuestra productividad mejora gracias a los inventos que han tenido Estados Unidos en Inglaterra en un 75% de los casos tengo una última Agustín y eso no lo ven porque lo que ellos no ven es el cambio tecnológico no comprenden la importancia del cambio tecnológico que surge de una sola cosa de la libertad y eso es lo que ellos no ven te hago la última y es en esta como lectura de las prepaso las paso y después el 10 de diciembre en adelante el 10 de diciembre en adelante más o menos ya lo fuiste elaborando fuiste ¿cómo ves las prepaso y las pos paso? es decir de acá a agosto ¿cómo la vamos a ir pasando? digamos vos te imaginás que esto va a seguir así 8.75 8.90 el tipo de cambio no vamos a tener grandes altibajos o sea los holdouts los vamos a seguir pateando va a dar para que este dúo Vanoli y Kicillof sigan con esta política mientras tanto no exportamos nada tenemos todas las economías cerradas sí yo creo que lo que vamos a tener es una economía en recesión y en recesión que va a continuar todo el año en recesión lo cual es la parte más dura aumento del desempleo vamos a tener un gobierno tratando de llegar de cualquier manera hasta el año que viene y eso significa endeudando al país de la forma que sea o sea si tienen que hacer algún nuevo acuerdo con China lo harán y van a tratar de mantener las reservas por lo menos cosméticamente en el nivel que están ahora pero te van a ir agotando las reservas reales y yo no creo que haya problemas hasta las paso tengo algún temor de la segunda mitad del año porque la segunda mitad del año pueden empezar a sincronizarse las expectativas con respecto a que vamos a ir a una devaluación y cuando uno empieza a ver que se acumula que estás cada día más cerca de la devaluación entonces ya quedarte en pesos con una tasa del 26% anual ya no tiene tanto sentido y un dólar de 14, 15 no puede ser nada extraño un dólar en el paralelo en el blue que esté en el 14, 15 no puede ser nada extraño y puede haber algún momento de pico de pesimismo tengo tres escenarios en las PASO salen sale Scioli y sale masa escenario 1 ese escenario es complicado bien tengo otro escenario salen Scioli y Macri si sale Scioli y Macri creo que hay que ver bien cuánto sacó cada uno me parece que ahí ganaría Macri y si gana Macri no hay problema pero sería un escenario donde se postergaría la definición pero quiero decir en esas PASO la ves mejor que si es Scioli y masa porque ahí ya sabes que los caminos van a ser heterodoxos seguro si es Scioli y masa va a haber mucha gente que va a tener una sensación de desánimo muy profundo en Argentina porque significaría de alguna manera que no aprendimos nada en estos 12 años yo sería uno de ellos y digamos si la mejor hipótesis sería de repente que fueran masa y Macri o Macri y masa si sin duda cosa que entonces voy a decir bueno a ver si viene masa en el último caso tiene un montón de gente que tiene sentido común y algunas cosas por ahí no las harán tan abruptamente pero en algún momento irán acomodándola cuando se den cuenta si porque la persona que vote por masa en realidad está votando porque quiere un cambio no le gustó el estilo de este gobierno hay muchas cosas que no le gustó es cierto que Scioli tiene algo de eso también porque Scioli también representa un cambio si Scioli hay un problema que tiene es el arrastre de todo lo que pueda traer de kirchnerismo claro porque si fuera por él la sensación de que a lo mejor él y muchos de lo que uno conoce claro el ministro de asuntos Javier Yoder es un tipo que nos sentamos charlamos perfecto un tipo que es de bárbaro y hay muchos de su equipo que son así el tema es bueno si te lo va a traer aquí si no ves vicepresidente está muy complicado sobre todo porque después de 12 años de tener estas políticas porque Argentina tuvo 12 años que es verdad al principio como todo programa populista el populismo es fomentar el consumo por encima de la inversión entonces te vas comiendo la inversión durante unos años el indicio porque tu consumo es más alto de lo normal las tarifas fueron mucho más bajas de lo normal te sobró plata para comprarte un televisor te compraste otra cosa entonces toda la clase los pobres y la clase media vivieron con una sensación de estar mucho mejor eso se acabó definitivamente pero hoy ya lo ves que se acabó hoy la economía ya está en recesión y ya tenés alta inflación y ya llevamos dos años de ese nivel o sea que la gente ya tiene que darse cuenta al principio era imposible darse cuenta excepto que seas un economista o que mires los números por debajo lo que está pasando con los materiales hoy ya ves los cortes de luz ya la gente ve que por ahí el otro día se explotó en corrientes en la calle corrientes y murió una persona así que tenés problemas de baja de inversión que son evidentes las inundaciones en un montón de lugares salvando la ciudad de Buenos Aires que ahí sí hubo inversión y que se mejoró mucho pero las inundaciones que tuvimos en Luján en un montón de lugares realmente el deterioro de la infraestructura durante dos años fue importante si a eso le sumas el deterioro en la energía en el gas en la electricidad en la distribución de electricidad también ya es notable hoy lo puede ver la gente resolvieron algún problema puntual como el de los trenes importando vagones para mostrar trenes nuevos en algunos trenes suburbanos porque había un deterioro fenomenal y ahí hicieron un esfuerzo especial y concentrado con randazo y bienvenido sea porque era necesario pero fíjate que he hecho prácticamente en el último tramo los dos últimos años de 12 años cuando si vos estructuralmente lo hubieras tenido planificado tenías que haber hecho en los mejores años de los 70 mil millones de dólares del campo y de un montón de cosas exactamente ese es el tema con lo cual creo que ahora es el momento donde Argentina merece un cambio simplemente ya está ya tuvimos mucho de toda esta idea sobre todo a mí lo que más me ha molestado estos 12 años es eso logramos un ratito ese resentimiento esa idea de amigo enemigo yo creo que eso se superó y que la demostración de que ya está superado a nivel no del gobierno pero si de la población es quienes son los candidatos no hay ninguno de los candidatos que es un tipo combativo y recalcitrante y por qué porque miran las encuestas entonces no pueden postular una persona que es distinto a lo que la gente quiere la gente no quiere una persona que sea combativa recalcitrante que busque pelearse la gente quiere un país normal pacífico que no haya problemas nadie quiere venir a una crisis por supuesto nadie quiere una grande devaluación probablemente venga pero eso porque es inevitable pero no la quiere nadie nadie quiere un aumento de la pobreza si lo que la gente quiere es un país normal y los candidatos representan un poco eso personas tranquilas conversadoras que dialogan con el otro y creo que esa es la Argentina que se viene Agustín Echevarne se lo dije al principio cuando arrancamos esta nota como para analizar un poco y hacer un diagnóstico de lo que pasa ahora hasta las PASO después de las PASO y lo que viene hacia adelante porque lo que viene hacia adelante sin lugar a dudas va a requerir de mucho remo lo que hemos visto a través de la charla es que va a haber minas puestas pero se pueden esquivar perfectamente y seguramente lo que viene va a ser muchísimo mejor gracias Agustín como siempre muchas gracias a ti un placer muchísimas gracias con ustedes nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio